En mi trabajo, mis hijas, pero ellos son mis amigos, mis hermanos del alma, entonces pues el verlos y te digo todo lo que vivimos y todos los recuerdos es, pues como dice Roberto, nos llevamos en el corazón. Oye, la nostalgia está a flor de piel, la verdad es que desde que se dio la noticia, como que los fans están ahí, toda la gente de los noventas, sí sería un exitazo, una gira con todos los miembros originales, ¿no? Pues ya sé, nada más déjame terminar de grabar y yo encantado de la vida. Tiene chance. Nada más, termino de grabar y ya. ¿Tu canción favorita de Cairo, Gabo? Este, no, pues el clásico, Dile que la amo. Ok, Robert. Dile que la amo y háblame de ti, me gusta mucho. ¿Pablo? Ponme la multa, clásica, ícono. ¿Acá? Perdóname, después del concierto que tuvimos en Ecuador, que fue nuestra primera presentación, que fue súper exitosa, perdóname, me llamó muchísimo la atención como todos, hasta los vatos ahí cantando, entregados a todo pulmón. Esto es histórico, no podemos desaprovechar, mi Gabo, ya que tienes que grabar. Sí, es histórico. Una entonadita, hermano. Sí. ¿Qué canción, qué canción? Dile, dile, dile. Dile que la amo, no sé, dile. Sí, depende. ¿A quién que la amo? ¿Sí? No, no, a ver. ¿Cuál, la que quieran? Perdóname, perdóname, ¿no? A ver, va. Es normal equivocarse, dar marcha atrás, estar dispuesto a recomenzar. Perdóname, quise vivir la vida y me dejé llevar. Perdóname, perdóname, una luz encendida me hizo regresar, pidiendo de rodillas la miel de tu sonrisa. Ya ni me acuerdo de la letra. Ya ni me acuerdo de la letra. Ya ni me acuerdo de la letra. Tendremos que estudiar. Oigan, nada más les quiero decir algo. Ustedes, cuando vean la nota en hoy, a través de mis espectáculos, las caras que cada uno tiene, es como la música hace, el recuerdo y la remuneranza. Mira, y la hermandad, ¿no? Finalmente la hermandad. Somos grandes, amigos. Y son los hermanos que te ponen la vida que no son de sangre, pero sí de corazón. Mira, eso la gente no lo cree, pero siempre lo que fue Tierra Cero y fue Cairo, siempre fomentamos el mayor respeto y una hermandad. Siempre, siempre nos respetamos. Habían siempre conflictos y todo, pero se resolvían con respeto. Y eso siempre lo hemos trascendido a través de nuestras carreras. El respeto es crucial y obvio en la hermandad. Me gustaría agregar algo, Pablo. Digo, yo aunque no fui Cairo en esa generación, pero siempre fui un Cairo porque siempre cuando no estábamos en los escenarios también compartíamos de la misma manera. Así que los mismos conceptos de vida los tenemos y los llevamos bien arraigados. Así que por eso es que nos llevamos así como viste. Y que dice Aribor Oboy que está esperando a que termines de grabar la novela para que se suban al escenario. Termino de grabar la novela en septiembre, descanso un mes y ya me pongo a repasar la letra de la canción. Ya me pongo a repasar la letra de la canción. ¿Por qué no dar la sorpresa en alguna de estas presentaciones? ¿Perdón? ¿Por qué no dar la sorpresa en alguna de estas presentaciones? Pues como dice Gabriel, está muy padre, pero hay que darle tiempo de que termine de grabar. Mira, vamos a empezar a partir del pastel. Vamos a ver cuál es la respuesta del público. Obviamente que esa es ahorita nuestra prioridad. Pero mira, si las cosas van a seguir fluyendo como están fluyendo, puede ser una gran sorpresa. Ahí está, ya seguí cenando ensaladas como ya sabes, papá. Corsiones triples, chicos. ¡Gracias!